Consideró que la falsa información que dio el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno, Juan Ignacio Martín Solís, a los diputados en ocasión de la glosa del tercer informe del Gobierno sobre los presuntos contratos o inexistentes, mejor dicho, con transparencia mexicana, es un tema sin relevancia. Dice Juan Carlos Romero que no tiene relevancia que un funcionario de alto nivel le mienta a los diputados, el senador de la República, ¿qué haría si le pasara a él? Al cuestionar al senador panista sobre las falsas declaraciones del funcionario estatal en Guanajuato y la queja presentada por la fracción del Partido Verde en el contexto precisamente de lo que se está debatiendo en México en este momento, un sistema nacional anticorrupción, el senador Romero aseguró que la queja de Contreras fue solamente para llamar la atención, así minimizó las cosas. En otros temas, los videos que se han difundido de los viajes alrededor del mundo que han hecho las hijas del líder nacional del PAN, Gustavo Madero, ahora se conoce otro, sobre el viaje de bodas de su hijo, también fueron considerados intrascendentes o de poca relevancia por el senador panista. Esto dijo. Es un tema de poca relevancia. Evidentemente el Partido Verde está reaccionando a lo que está haciendo. está indebidamente haciendo una falta tras otra, falta tras otra, falta, solamente vean, no hay semana donde el Partido Verde no tenga una sanción y lo que ellos quieren es llamar la atención. Se le está sancionando. Ojalá que el electorado tome nota que es un partido que no tiene propuesta y que lo único que le interesa es llamar la atención. Eso dice Romero Hicks. Por su parte...